Los seis consejeros que se suman a la magistratura. Está Patricia Burrich. Buenos días, diputada. Bueno, un debate encendido ya que rozó las agresiones. Un diputado que arrojó un vaso de agua. Insultos realmente muy groseros. ¿Cómo califica usted esta sesión parlamentaria? Bueno, yo creo que este proyecto... Muchos diputados habían dicho que, en particular, dos especialmente, habían dicho que, en particular, no iban a votar la partidización del Consejo de la Magistratura. Eso implicaba votar artículos claves de la ley en contra. Y el oficialismo no tenía el número para tener los 129 votos positivos que tenía que tener. Bueno, intentó una maniobra totalmente fraudulenta. Que fue que la ley se votara como si fuera un solo artículo. Siendo una ley de 36 artículos. Nosotros nos revelamos a eso de una manera muy fuerte. Denunciando lo que estaba sucediendo. Y, bueno, finalmente, con el escándalo, tuvieron que votarla como correspondía. Pero, evidentemente, haciendo cambiarle el voto a aquellos que habían dicho que iban a votar en contra. Es decir, la diputada Fiore de Salta dijo que ella ese artículo lo votaba en contra. Lo terminó votando a favor porque, evidentemente, no llegaban al número. Tuvieron 130 votos con el voto del presidente. ¿Y ahora, diputada? Bueno, ahora este proyecto de ley va al Senado. Y luego tendremos que ver el fondo. Porque el fondo de este proyecto es que no es constitucional. Así que ahí vendrán ya los pedidos de inconstitucionalidad. Cuando se haga ley, después del Senado. Muy amable. Gracias. Bueno, Patricia Bullrich, un dato. Recién me compartí a nuestro compañero Marcos Barroca, que también está trabajando acá. Recién entró el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou, al recinto de la Cámara de Diputados. Saludó a Agustín Rossi, como felicitándolo por la sanción de la norma. Y se retiró, ¿no? Un dato, ¿no? Que tiene muy interesante. Que habla la Clara de cómo funciona hoy en día el Congreso de la Nación. Mientras acá pasa este escándalo, una pelea realmente muy agresiva entre oficialismo y oposición. En el día de ayer, el Senado de la Nación no sancionó la ley de fertilidad asistida. Que está cajoneada en este Congreso de la Nación desde el día 22 de junio del año 2011, ¿no? Dos años cajoneando fertilización y en apenas 14 días sancionan una reforma judicial. Que para el Ministro Julián Álvarez es la reforma de los próximos 100 años. Bien, Gonzalo. Nos quedamos ahí. Hasta luego.